Aquí tengo ya la masa, me salieron 4 tazas y media de masa, ay aquí me quedan todos estos. Aquí la tengo, no le he puesto todavía nada, le voy a poner manteca, aquí tengo manteca yo. Muy buenas tardes mi gente, miren hoy me encuentro aquí con esta canasta llena de elotes, y aquí en la mesa tengo otros poquitos que los voy a deshojar para ver qué puedo hacer con ellos. Vamos a mover esta cosa porque está demasiado alta. Entonces aquí tengo esta escobita con la que estoy sacudiendo porque tiene muchas hormigas, los elotes si me pican, son bien bravas, entonces tengo allí mi escobita y voy a aprovechar, voy a aprovechar estos elotes para sacar las hojas por si decido hacer tamales con ellos. Pues estas hojas son para tamales, entonces hay que quitarles esto. Esta parte, les quito las primeras hojas, estas se desechan y ya estas de aquí, que ya están así grandecitas, entonces yo ya las guardo de esta manera, yo las doblo así y así las voy a ir poniendo aquí en esta misma canasta donde tengo los elotes. Voy a sacarlos todos para poner allí las hojas. Ah, ya se desdobló, se la voy a doblar de nuevo y la voy a poner así, miren. Aquí las voy a ir acomodando como si ya tuvieran ahí adentro la masita del tamal, para que no se doblen porque si las quito así se doblan y después da trabajo usarlas para echarles, para hacer tamales pues. Entonces así voy, ahí miren también bonitas las hojas. Aquí con estas hojas se pueden hacer tamales de elote o de la masa, de la demás, de cualquier masa, de maíz. Así, voy a ir con todos los elotes. Aunque esta esta pequeñita de todas maneras la voy a usar, la voy a doblar para hacer, para que me queden aquí. Ya estas, ya estas las desecho. Voy a quitarle también el cabellito este a los elotes, voy a traerme un trastecito para irlos poniendo. Voy a sacar de por acá un plato. Ay, perdón por el ruido. Aquí voy a ir poniendo los cabellitos del elote. De hecho a mí me gusta molerlos estos en la licuadora y se los pongo a la masa y queda la masa con un colorcito bien bonito. Una vez los hice así, una sola vez y a mí sí me gustaron. Pero esos yo los guardo y después se hacen en té. Entonces así voy a ir con todos los elotes, miren. Quitándole el cabellito este y aquí lo voy a quitar. Le quedó hoja. Le quedó hoja mi hija, va a decir mi mamá. Ahorita viene ella porque se está bañando. Bueno, voy a sacar una bandeja para irlos poniendo. Miren la bandeja que encontré y tengo un montón de bandejas grandotas y ahorita encontré solo esta. Bueno, aquí voy a ir poniendo los demás elotes. Voy a mover todo esto. Miren esto, estos elotitos pequeñitos que vienen aquí. Déjenme decirles que también estos se comen. De hecho los venden enlatados ya. Yo les quito, ay se me cayó. Esto se echa a cocer y también se puede comer. De hecho yo ya los he comprado enlatados. Pero como en estos elotes casi todos tienen. Miren esta está más grande que hasta allá parece un elote, pero no. Es una muñequita, dice mi mamá. Cuando yo era niña con estos jugaba. Miren este de hecho ya tiene granitos, pero está pequeñito también. Está pequeñito también este. Entonces este también yo los voy a apartar. No los voy a tirar. Porque hoy por hoy yo veo que ya los venden y como les digo yo ya los he comprado enlatados. Esto lo voy a poner en otro traste porque estos yo también los voy a aprovechar. A mí no me gusta desperdiciar las cosas. Entonces en este platito, como está chiquito, a ver si lo lleno. Ahí ya llevo dos. Voy realmente con nosotros. Oh sí, esa es la tinta. Qué bien. No tengo que tenerlo. O cobrado abajo en todo el sol. las hojitas ya van a ver ustedes cómo va a quedar la canasta llenita así voy a ir poniendo las todas las hojas aquí y acá los elotes pues me van a rendir más las hojas que los elotes porque un elote tiene muchas hojas pero así voy a ir con todos los elotes aquí está otro elote ahora sí ya me va a rendir porque miren ya llegó mi mamá voy a ayudar dice aquí estoy poniendo los pies ya les estoy quitando esto están duros y así ya los dejo y ahorita les quito la hoja primero les voy a quitar eso ya después a puro deshojar y éstas pues también les estoy quitando las hojas ya voy llenando el plato entonces aquí estamos aprovechando todo vamos a ocupar la hoja para los tamales y esos elotitos para un caldito de pollo o de res ahí se los echamos oye oye eso está bien duro este también tiene entonces si he as 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 ¿No me ocupa cantar? ¿O así? Sí. Yo me fui a poner mi delantal porque yo traigo un vestido blanco, miren, que ya se me está ensuciando aquí con los celotes. Pero como está haciendo mucho calor no me quería poner delantal, pero mi vestido me va a quedar negro. Entonces mejor me fui a poner mi delantal. Todo lo vamos a echar allí en el plato. Aquí está el otro. Todos tienen muchos granos, miren. Así están todos los elotes. Así es que pues nos van a salir tamales de elote. Ahorita los vamos a hacer unos tamalitos. Miren este qué bonito, grandote están, están grandes las hojas. Vamos a ir poniendo la canastita de las hojas. Guardar las hojas del elote. Porque aquí a nosotros nos gustan mucho los tamales. Entonces con estas hojitas vamos a hacer ahorita los delotes, las hojas que nos queden las vamos a guardar. Aquí estamos saliendo mucho de la cabeza. Solo se nos estaban viendo las manos trabajar, pero la cabeza no se nos veía. Entonces, aquí estamos mi mamá y yo haciendo, pelando estos elotes para hacer tamales. Porque dice que a ella le gustan con café. Entonces, vamos a hacer tamales. Desde temprano lo hacíamos hacer, pero nos pusimos a ver la tele. Y como hace mucha calor, más temprano está el sol bien caliente. Entonces, esperamos que bajara un poquito el sol. Para ponernos a pelar los gelotes. Y comimos, y dormimos, y vimos la tele. Vamos a hacer nuestra cena. A ver ustedes qué van a hacer de cenar. Que ya esta es pura rama. Ay, ay, ay. Yo tengo unas bandejas bien grandotas y ahora agarré la más chiquita. Miren, esta ya se llenó. De aquí ya vamos a terminar. Nuestras hojitas. De los elotitos. Para empezar, a lo que sigue. Que dice mi mamá, que se dice simar los elotes. O desgranar los elotes. O sea, se llama simar. Entonces. A poco ustedes no saben simar elotes. Mi mamá ahorita va a ayudarme a simarlos. Pues entre las dos. Mientras que yo voy poniendo el molino, ella los va a simar. O si yo los voy a ir simando, ella me va a ayudar a poner el molino. Porque a mí no me gustan ahí en la licuadora los elotes molidos ahí. A mí me gustan el del molino. Así es que ahorita lo voy a traer. Lo vamos a poner ahí en la mesa aquella. Para moler. El granito del elote. Elote. Ahora vamos a poner la bolsa para echar la bolsa. Porque va bien en la bolsa. Sí. Miren, todos estos cabellitos rescatamos del elote. Lo echamos en una caja. Sí. Esto lo vamos a guardar para hacer tecite con él. Y aquí quedaron, miren, todos. Todas las hojas del elote, miren. De los elotes que quitamos, los que vamos a aprovechar. Porque aquí tenemos un montón en la mesa. La vamos. Miren, toda esta hoja la vamos a desechar. Esta no nos va a servir. Esta la vamos a sacar a tirar. Y estos son los elotitos chiquitos que me salieron. Son estos, miren. Los del platito. Los que le voy a echar a los calditos de pollo. Y aquí tengo mi bandeja llena de elotes. Miren. Todos estos elotes salieron. Esto le vamos a quitar ahorita con un cuchillo los granitos para llevarlos a moler. Ahí está mi mamá. Haciendo, ¿qué mamá? Simando los elotes. Está simando los elotes. Mientras yo me voy a ir a ver si puedo instalar el molino. Lo voy a instalar aquí una mesa. Porque si nunca han visto simar elotes, así se siman. Para que se siman, se muelen y se hacen en los tamales. Porque hay partes que no lo saben hacer. Porque no lo saben sin más. Aquí tengo ya el molino. ¿Ya permite la patota el molino? Sí, pues ya no se la ha quitado. Y aquí tengo ya el elote, miren. Aquí lo voy a ir echando. Para empezar a moler. Lo primero que salga siempre se tira. Por el óxido que se le junta al molino. Entonces lo primero siempre se... Yo siempre lo tiro. Lo primero que sale. Pues en este caso se lo voy a ir echando allá enfrente a los pajaritos. Porque ellos me quieren. Todos los días vienen a cantar. Entonces yo le voy a llevar esto a echar a los pajaritos. Porque ya estoy muy rápido dándole vuelta. Voy a apretar un poquitito más. Otro poquito. Porque está muy tiernito. Aquí le voy a apretar a los tornillos. Menos mal que apenas voy comenzando a moler. Entonces ya le apreté otro poquito. Voy a moler esta taza, miren. Esta taza de elote. Cuando yo estaba soltera con mi mamá. Ella me ponía a moler el listamal. Porque nosotros hacíamos las tortillas de maíz. Y ya qué coraje me daba que me dijera mi mamá. Mija, ponte a moler el listamal porque me hace las tortillas. Ay, no. Le soy yo mejor a carreo el agua. Y yo quería mejor ponerme a carrear el agua que a moler la masa. Yo le digo ahora a ella que por eso yo tengo los brazos bien gruesos, bien gordos. Porque de niña, yo tenía que darle vuelta hacia el molín. Ahorita porque está livianito porque es elote. Pero cuando es maíz, ahí sí está pesado para que salga remolido. Así molía yo, pero ahora solo elote muelo. Pero este sí está bien livianito. Y allá pues en el pueblo toda la gente molía. Mi mamá era la que molía más poquito porque, poquito porque nosotros éramos nada más tres. Pero donde había mucha familia tenían que moler hasta diez tazas de mis tamal. Y yo con una andaba llorando. Así que así voy a estar dándole vuelta a este molino hasta que salga toda la masa, miren. Ahí llevo ya la masita de los elotes. Con esta masita se pueden hacer hot cakes de elote, tamales y unas tortillitas de, así como de maíz crudo también. No, pero para el maíz crudo va a tener que estar más seco el elote, ¿verdad, mamá? Y que así voy a ir dándole y dándole vuelta al molino. Ya llené otra taza, miren. Vamos a empujarlo para allá. Y a darle vuelta. Ponte a moler temprano, decía mi mamá, para que no se hagan noches haciendo las tortillas. Y como estas horas, así ahorita son, ¿qué hora es? Las cinco o veinte. Ponte a moler, mija, la mamá. Mi tamal ya te lo lavé, me decía. Mamá, mejor yo acarreo el agua, porque yo acarreo el agua en la cabeza del arroyo. No, me decía. Ya hay agua. Ponte a moler. Uy, se acaró, mamá. Aprete de más. Uy. No, no. Allí no te dije que le molé, no te dije que te asegure de aquí. ¿Eh? Esto. Se descontifló el molino, gente. Hay que estar escuchando. Cada taza que muelas, tú asegúrate. Y es que allá en el ranchito teníamos un palo para ponerlo. Y ahorita lo tengo aquí en la mesa de mi comedor. Miren, en la mesa lo atornillo. Y como aquí tiene un vidrio, entonces, pues no se puede muy bien. Por eso tengo que estarlo deteniendo con una mano de aquí. Porque si solamente lo doy así, se mueve. Miren, ¿ven que se mueve? Por eso tengo que detenerlo así. Que no se me vaya a morir. La muele y muele. Para que me borden más los brazos. Los niños de ahora no saben morir. Nosotros sí. Pues porque ahora ya nadie hace tortillas. A mí me mandaba mi mamá a deshojar el maíz. Me subía en una enramada. Y me ponía a deshojar el maíz. Y ya ella se ponía a hacer el listamar. Y ya después me tocaba molerlo a mí. Y ella hacía las tortillas. Ya llené otra taza. Ya llevo tres con esta. Ya molí dos. Me cayeron unos granitos de elote aquí. Miren, aquí ya llevo dos tazas molidas, miren. Y aquí ya tengo otra lista para moler. Aquí tengo ya la masa. Me salieron cuatro tazas y media de masa. Ay, aquí me quedan todavía estos. Aquí la tengo. No le he puesto todavía nada. Le voy a poner manteca. Aquí tengo manteca yo de puerco. Entonces le voy a poner un cucharón de este. Dos. Dos cucharoncitos le voy a poner. Y voy a ponerle también una poquita de sal. De esta sal marina. Y voy a ponerle esto que es una taza de azúcar. Yo ya separe para mi masa sin azúcar. Porque ustedes saben que yo no como azúcar. Acá tengo la mía yo, miren. Esta es para mis tamales. Esos van a ir naturales. Pero estos, aquí los voy a revolver. Nosotros eso es todo lo que le ponemos a los tamales. Solamente sal, azúcar y manteca. Aquí ya tengo la masa lista. Solo es que cambie de cuchara porque acá ya está muy chiquita. Voy a tener que estar echando mucho. Y así ya solo le pongo una. Una cucharadita a cada hoja. Y así hacemos nosotros los tamales, miren. Estas son las hojitas que ahorita sacamos. Entonces de aquí voy a estar agarrando para hacer los tamales. Nosotros ponemos la hoja así, en medio de nuestros dedos aquí. Y aquí venimos y ponemos la masa. De esta manera. Ponemos la masita. Yo no lo voy a hacer muy grande. Yo lo voy a hacer así como media cucharada. Y aquí le doblamos. Y de esta manera doblamos el tamal. Y así queda nuestro tamal de elote. Y yo lo voy a ir acomodando aquí. Porque ya de aquí lo voy a llevar a poner en la olla cuando el agua ya esté hirviendo. Entonces así voy a hacer con todos los tamales. Así voy a hacer. Doblamos aquí. Luego le damos aquí también. Le doblamos. Y ya lo acomodamos. Ay, este se cayó. Es aquí. Ahí lo voy a ir acomodando así. Voy a ir dándole vuelta aquí en la bandeja para que no se tiren. No se acuesten porque si se acuestan se tira la masita. Así vamos a ir. Miren que bonitas están las hojas. Y así no tuvimos que comprar hojas para estos tamales. Porque aprovechamos las hojitas de los elotes. Así aquí le doblamos. Y aquí queda nuestro tamal. Estos se hacen bien rápido porque estos no se tienen que amarrar como los que yo hago de carne. Que esos si los amarramos. Estos no, estos solamente son dobladitos. Dobladitos nada más. Ahí van los tamales. Aquí tengo el agua hirviendo. Pero mi mamá le pone de esos de los elotes. Ahí le hemos puesto los olotes como si fuera una vaporera. Entonces así va a poner mi mamá los tamales. Ella los está poniendo, los está acomodando allí. Espero que en esta olla puedan entrar todos. Como el agua ya está hirviendo ya no hay peligro de que se nos tire. Entonces ahí los va a poner ella. Y ahorita los vamos a tapar. Ahí van a ir entrando todos los tamales. Hoy dice mi mamá que le va a salir un grano en la lengua. Dice porque se le van a antojar los tamales. A mí cuando se me antoja una cosa me sale grano en la lengua. Pues ahí van, miren. Ahí van los tamales. ¿Pues tú le quedan los? Pues sí, pues no lo deben haber contado. Van a haber varios. Por puño y después contamos. Ahí van. Miren, ya se está llenando la olla. Y ahí también nos queda masa. Ahí terminamos ya de echar los tamales. Ahora mi mamá le va a tapar con unas hojas del mismo elote. Y si le puede poner la tapadera encima, la va a poner. Porque tienen que vaporizarse, cocerse a vapor los tamales. Y verán que ricos. Con un vaso de leche de almendras. Vamos a tratar de ponerle un casito para que no se aplaste. Hasta mañana, señores. Ahora checa la hora. Vamos a ver qué hora es. Bueno, aquí ya le voy a apagar a los tamales porque yo creo que ya están. Entonces aquí voy a quitarle las hojas para empezar a sacarlos. Miren, están bien calientitos. Ahí se ve el humo, miren. Entonces voy a sacarlos en esta olla. Bueno, la misma que la que le tapé. En esta las vamos a sacar. Voy a quitarle estas hojas. Que queden aquí los puros tamales. Vamos a botar de aquí. Aquí los estoy poniendo, miren. Aquí están los tamales. Aquí andan ya un nieto que ya está desesperado por comer tamales. Miren. Aquí están. Miren qué fácil sale de la hoja, miren. Miren, aquí quedó el tamal. Ahí está echando humo porque está... Apenas lo quité, pero nada que se pegó en la hoja. La hoja quedó bien limpiecita, miren. Y aquí ha quedado este rico y delicioso tamal. Vamos a ver si le entra el tenedor aquí. Miren que sí. Aquí ha quedado el tamal, miren. Uy, está bien caliente. Aquí ha quedado este rico y delicioso tamal, mi gente. Pues aquí nos vamos a despedir. Porque ya es hora de sacar los tamales y compartirlos con la familia. Aquí nos vamos a despedir. Cuídense mucho, que tengan una linda noche. Que Dios los cuide, los proteja y los bendiga. Y primero Dios, nos vemos muy pronto. Prueben este tamal. Ahí está, miren. Bueno, ya está. ¡Soc Gracias por ver el video.